CARPINCHO También conocido como CAPIBARA Estamos hablando del roedor más grande del mundo. Distribuido por todo el noreste argentino hasta el centro de la provincia de Buenos Aires. Son animales semiacuáticos. Prefieren ambientes cercanos al agua. Prefieren ambientes cercanos al agua. No? 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 Es es un saludo. No? 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 Búfalo de agua También conocido como búfalo asiático Es un bóvido que se ha introducido en Argentina a principios del siglo XX Actualmente se los encuentra en gran parte del noreste argentino Se los aprovecha para la caza deportiva, la producción cárnica y láctea Presenta una gran adaptabilidad a los ambientes pantanosos Comadreja Obera Es un marsupial de unos 40 a 70 centímetros de longitud Están muy bien adaptados a trepar árboles debido a su larga cola prensil Los marsupiales son mamíferos caracterizados por parir a sus crías prematuramente Estos continúan su desarrollo en una bolsa en el vientre de la madre Conocida como marsupio Por lo general prefieren horarios nocturnos para moverse Murciélago insectívoro Murciélago insectívoro Estos animales pasan el día escondidos en grietas o cuevas De noche emiten ondas sonoras que rebotan en los objetos Y le permiten localizar a sus presas en la oscuridad Un sistema conocido como ecolocación Liebre común También conocida como liebre europea Es una especie introducida en la Argentina desde Europa a partir de 1888 Se diferencia del conejo por sus orejas y extremidades más alargadas Guanaco Este animal pertenece a la familia de los camellos Son ancestros salvajes de la llama doméstica En Argentina se distribuyen por el oeste del país y la Patagonia Iguana obera También conocida como lagarto vero o tegú argentino Es un reptil que puede alcanzar el metro cuarenta de largo Nutria criolla Nutria criolla También conocida como coipo Es un roedor similar al castor Pero con la cola alargada y fina Se la encuentra en gran parte de la Argentina Se la encuentra en gran parte de la Argentina Tortuga de Laguna Tortuga de Laguna También conocida como tortuga de arroyo o tortuga campanita Es una tortuga de agua que llega a medir unos cuarenta centímetros Se encuentra en gran parte del noreste argentino Y la próxima Un petróleo Las hojas en donde se reclaman Las hojas en donde se desplazan Los sectores de la República Las hojas en donde se desplazan Las hojas en donde se desplazan Las hojas arqu Speak Quis grande. También llamado Apereá. Es un roedor emparentado con los conejillos de indias. Habitan el este del norte y centro de Argentina. Quis moro. Es otra especie de Quis que se encuentra al oeste de Argentina. Culebras de los pastos. También conocida como Parejera o Ratonera. Es una culebra venenosa, aunque poco se sabe de su mordedura. Amén. 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 Habita zonas arenosas y rocosas del noreste argentino. CANGREJO GRANULOSO También conocido como CANGREJO DEL BARRO. Se pueden encontrar en la almufera de mar chiquita en la costa argentina. CANGREJO GRANULO CANGREJO VIOLINISTA Otro cangrejo que se puede encontrar en esta localidad. Su tamaño es diminuto. Los machos presentan una pinza mucho más grande que la otra. Que mueven hacia arriba para seducir a las hembras. CANGREJO GRANULO CANGREJO GRANULO CANGREJO GRANULO CANGREJO GRANULO CANGREJO GRANULO ZAPO ARGENTINO Rana Criolla Tortuga de panza negra Es una tortuga de agua que se encuentra al noreste de Argentina Su estado de conservación es vulnerable Yacaré overo Es una especie de cocodrilo que se encuentra en el noreste argentino Su longitud puede llegar a superar los 3 metros Habita en ambientes acuáticos Condensa vegetación y clima tropical Se alimenta de pequeños animales No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sigue la belleza